Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde veremos las buenas prácticas de farmacia hospitalaria. Nuestro objetivo es que al finalizar esta clase, seas capaz de identificar los elementos que comprenden las buenas prácticas en las farmacias hospitalarias, con el objetivo de que los insumos para la salud que se dispensan mantengan la calidad requerida, para el uso al que están destinados. Esta clase estará dividida de la siguiente manera. 1. Introducción. 2. Regulación para el cumplimiento de las buenas prácticas de farmacia hospitalaria, a la que en adelante nos referiremos con las siglas BPFH. 3. El personal de la farmacia hospitalaria, en adelante FH. 4. Los PNOs, basados en las BPFH. 5. La importancia de apegarnos a las BPFH. Comencemos con el desarrollo del tema, recuerda que después de este video, aparecerá la presentación, con el desarrollo de este temario, y puedas así estudiar a tu ritmo. 5. La farmacia hospitalaria tiene dos objetivos principales. 6. El primero es que los medicamentos y demás insumos para la salud que se preparan y, o, dispensan a nuestros usuarios cumplan con las características de identidad, pureza, seguridad, eficacia y calidad requeridas para su uso. Y el segundo es, apoyar y promover el uso racional de medicamentos. El primero lo lograremos, entendiendo, comprendiendo y aplicando las buenas prácticas de farmacia hospitalaria. Y el segundo, a través del resguardo, control, preparación y dispensación efectivo de los insumos para la salud, logrando la optimización de los recursos y el menor costo posible. Antes de continuar debemos revisar, ¿qué son las buenas prácticas de farmacia hospitalaria? Las BPFH son un conjunto de, normas y reglas que sustentan las actividades operativas en la farmacia y que nos permiten salvaguardar, la calidad e integridad de los insumos para la salud, medicamentos y dispositivos médicos. Atendiendo a este concepto, ¿cómo vamos a garantizar la calidad de los insumos para la salud? La respuesta es que, debemos lograr que los insumos conserven sus características, las cuales son, identidad, pureza, seguridad, y calidad. La identidad es la propiedad que indica que el medicamento contiene los ingredientes descritos en la etiqueta. La pureza indica que el medicamento no sufrió contaminación con otras sustancias o partículas, o incluso con otros medicamentos. La seguridad es la valoración del beneficio que produce un medicamento frente a sus posibles riesgos en un momento dado. La eficacia es el grado en que un tratamiento produce un resultado esperado. Y finalmente, la calidad es el cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso. La calidad debe ser preservada hasta que el medicamento llegue al usuario final y sea consumido. A continuación veremos los 9 requisitos mínimos que debe cumplir la farmacia hospitalaria para su operación. 1. Contar con licencia sanitaria, expedida por la COFEPRIS. 2. Contar con un responsable sanitario, profesional con licenciatura, en el área químico-farmacéutica, titulado y que cuente con cédula profesional. 3. Debe tener un rótulo a la entrada en un lugar visible al público, con el nombre o razón social, giro y horario de operación, incluyendo el nombre del responsable sanitario, el número de cédula profesional, el nombre de la institución superior que expidió el título profesional y horario de asistencia. 4. El diseño y construcción de las diferentes áreas deben ser de materiales que permitan su limpieza, además de garantizar el cumplimiento de las condiciones de conservación de los medicamentos y demás insumos para la salud. 5. La iluminación, temperatura, humedad relativa y ventilación deben ser adecuadas a las actividades que se realicen en cada una de las áreas de la farmacia hospitalaria y no deben afectar directa o indirectamente a los insumos para la salud, equipos y personal. 6. La distribución, el tamaño de áreas y el mobiliario deben ser adecuados al volumen de los productos que se manejan y a las operaciones que se realizan. 7. Se debe contar con áreas identificadas y rotuladas para recepción, almacenamiento, atención al público y entrega de los medicamentos y demás insumos para la salud, archivo, devoluciones, producto no apto para su venta, caducos o deteriorados y actividades administrativas. 8. Los acabados de paredes, pisos y techos deben ser lisos e impermeables para facilitar su limpieza. 9. La instalación eléctrica debe estar protegida para evitar riesgos de accidentes o siniestros. Responsabilidades del responsable sanitario. Esta persona es responsable ante la autoridad sanitaria, COFEPRIS, de verificar, cuidar y garantizar que todos los insumos para la salud cumplan con las características de calidad especificadas, para su uso y de garantizar que todas las actividades dentro de la farmacia hospitalaria se llevan a cabo, cumpliendo con la legislación sanitaria y la normatividad vigente. Responsabilidades del auxiliar de responsable sanitario. La persona designada como auxiliar de responsable sanitario debe garantizar el apego a los PNOs, cumplir con las buenas prácticas de farmacia hospitalaria, que el manejo, control y dispensación de los medicamentos controlados se realice de acuerdo a la normatividad vigente y atender las visitas de verificación sanitaria en ausencia del responsable sanitario. Sistema de gestión de calidad. Representa el conjunto de medidas implementadas en las farmacias hospitalarias para garantizar que los medicamentos y demás insumos para la salud que son dispensados mantengan la calidad requerida para el uso al que están destinados. La gestión de calidad, por lo tanto, incluye los PNOs. Buenas prácticas de farmacia hospitalaria. Buenas prácticas de documentación. Buenas prácticas de almacenamiento y Principios de la gestión de riesgos. El personal de la farmacia hospitalaria. Se debe contar con personal, con el perfil requerido y ser continuamente capacitado y calificado. El personal de reciente contratación debe recibir una capacitación inicial previa a la ejecución de las tareas asignadas e incluir el sistema de gestión de calidad, buenas prácticas de farmacia hospitalaria y seguridad e higiene. La calificación de personal involucra demostrar que tenemos personal competente, es decir, personal confiable. El personal que es confiable es aquel que sin necesidad de estar todo el tiempo supervisándolo, se tiene la seguridad de que hace bien sus actividades, se apega a los PNOs, entiende y comprende el porqué de cada proceso, se preocupa por cumplir totalmente las buenas prácticas de farmacia hospitalaria, mantiene la calidad de los materiales y de los insumos para la salud en todo momento, etc. Para calificar al personal, adicionalmente a la preparación académica y capacitaciones se debe demostrar que tiene la experiencia y habilidades necesarias para ejecutar sus tareas. Imagen e higiene personal. El personal debe Tener una buena presentación Portar ropa limpia y gafete de identificación Además de utilizar el equipo de seguridad y la indumentaria correspondiente a sus actividades No debe usar joyas ni cosméticos Es indispensable que el personal se aplique gel antibacterial antes de ingresar a la farmacia, así como al retirarse de ésta. Es indispensable que el personal se lave las manos antes de ingresar al área de preparación de medicamentos, así como al retirarse de ésta. Lineamientos El personal no debe fumar, comer, beber, masticar y guardar alimentos y medicamentos de uso personal al interior de la farmacia hospitalaria. El ingreso del personal a la farmacia hospitalaria y a sus diferentes áreas debe controlarse de acuerdo a las actividades que en ellas se realicen. Medidas de seguridad básicas El personal debe conocer y cumplir las normas de seguridad e higiene generales del hospital y las aplicables en la farmacia hospitalaria. Veamos ahora cuáles son los procedimientos normalizados de operación relacionados a las buenas prácticas de farmacia hospitalaria. Buenas prácticas de documentación Las buenas prácticas de documentación son parte de las buenas prácticas de farmacia hospitalaria, ya que nos ayudan a demostrar ante la autoridad sanitaria que cumplimos con la normatividad vigente. Si no está escrito, no se hizo. Si está escrito, pero no se hizo la actividad, no se cumple. Limpieza y sanitización de áreas, mobiliario y equipo Lineamientos Para la limpieza de todas las áreas que integran la farmacia hospitalaria, con el fin de remover todas las partículas de polvo y evitar que se acumulen. Sanitización Métodos dirigidos a eliminar y o reducir la cantidad de microorganismos que puedan estar en las superficies. Es posterior a la limpieza. Recepción de insumos para la salud Actividades que se deben seguir para la recepción de los insumos para la salud en las unidades de farmacia hospitalaria, dirigidos a garantizar que lo que se recibe corresponda a lo solicitado, esté apto para su preparación y, o dispensación, no esté maltratado, roto y que esté bien identificado. Almacenamiento y conservación de insumos para la salud Conjunto de lineamientos y criterios para el manejo y almacenamiento correcto de los insumos para la salud, con el fin de garantizar que se conserven de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y, la normatividad aplicable vigente, incluye red fría. Política de acomodo De arriba hacia abajo De izquierda a derecha Del frente hacia atrás Sistema PEPS Primeras entradas Primeras salidas Sistema PCPS Primeras caducidades Primeras salidas Temperatura y humedad Un elemento más que se debe considerar en las buenas prácticas de farmacia hospitalaria es el control de La temperatura y la humedad El personal que asigne el jefe de farmacia para esta actividad debe verificar Mediante el uso de termohigrómetro con calibración vigente que las condiciones ambientales, en las áreas generales, y área de preparación, para la conservación de los insumos, sean las siguientes Humedad relativa menor al 65% Temperatura no mayor a los 30 grados Celsius Registrar las lecturas en el formato asignado al registro de temperatura y humedad relativa ambiental Red fría Medicamentos refrigerados Deben mantenerse en un rango de temperatura de entre 2 a 8 grados Celsius en el refrigerador correspondiente, registrando la lectura en el formato asignado Medicamentos congelados Se tienen que mantener en un rango de temperatura en el congelador entre menos 25 a menos 10 grados Celsius, registrando la lectura en el formato asignado Mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura y equipos Está dirigido a mantener la funcionalidad, operatividad y conservación de la infraestructura necesaria para la operación de las farmacias hospitalarias Como parte de las buenas prácticas es necesario contar con un programa de mantenimiento preventivo Con el fin de asegurar que la preparación y o dispensación de insumos para la salud se pueda realizar con la calidad requerida Es indispensable que las actividades de mantenimiento que se realicen no representen riesgo a la calidad De los medicamentos y demás insumos para la salud Fauna nociva Son aquellas especies animales, roedores e insectos que son capaces de ocasionar daños a la salud Como transmisores de enfermedades epidémicas o la destrucción de bienes, productos, instalaciones y equipos Haciéndoles perder su eficacia, presentación, valor y originando daños materiales Para evitarlo, contamos con un servicio de control de fauna nociva que cuenta con licencia sanitaria emitida por la COFEPRIS Destino final de residuos Debe contarse con un sistema documentado, PNO, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ecológica y sanitaria Para el destino final de los residuos, considerados como peligrosos Apego a las buenas prácticas de farmacia hospitalaria Todas las actividades del proceso de dispensación deben realizarse en apego estricto A las buenas prácticas de farmacia hospitalaria y a los procedimientos normalizados de operación vigentes Iniciando desde la atención al paciente en ventanilla o a través de los servicios hospitalarios La validación de los documentos, la preparación y o dispensación de los insumos para la salud y la entrega de los insumos para la salud al paciente Además de la información que requiere para su Correcta administración El impacto de no llevar a cabo las buenas prácticas de farmacia hospitalaria Los incumplimientos a las buenas prácticas de farmacia hospitalaria Procedimientos, especificaciones, etc. Dan como resultado el levantamiento de desviaciones o no conformidades cuando son detectadas en cualquier momento Durante las auditorías internas y, por supuesto, a las realizadas por la autoridad sanitaria COFEPRIS Es decir, a las visitas de verificación sanitaria Como consecuencia y de acuerdo a la cantidad y gravedad de las desviaciones encontradas por la autoridad sanitaria La farmacia hospitalaria podría ser sancionada económicamente Suspenderse sus actividades o perder la licencia sanitaria Aunado a que el responsable sanitario corre el riesgo de perder su cédula profesional y derivado de esto No poder ejercer su profesión No aplicar las buenas prácticas de farmacia hospitalaria puede generar errores A lo largo de las diferentes actividades que se realizan, por ejemplo Contaminación cruzada Mezcla de lotes Mezcla de productos No contar con trazabilidad Errores en la dispensación Por lo que no puede garantizarse que los medicamentos preparados y, o dispensados y los demás insumos para la salud Conserven sus características de identidad, pureza, seguridad, eficacia y calidad requeridas para su uso Impacto en la salud del paciente Al no cumplir con las buenas prácticas de farmacia hospitalaria hay un gran riesgo De dispensar a los pacientes medicamentos y demás insumos para la salud contaminados, caducados O que no corresponden con lo prescrito por el médico Lo cual puede tener graves consecuencias a la salud de los pacientes que podrían, incluso, provocar su fallecimiento Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana Para ver el manejo y conservación de medicamentos y demás insumos para la salud ¡Suscríbete al canal!